Esta es mi vida, sigo perdido en el juego Sé que quieren mi puesto pero no me muevo Necesitaría tener que nacer de nuevo Y aun así les van a faltar huevos Esta es mi vida, sigo perdido en el juego Sé que quieren mi puesto pero no me muevo Necesitaría tener que nacer de nuevo Y aun así les van a faltar huevos Sigo perdido en este vicio que adquirí desde hace tiempo Ni que fuera resfriado para olvidarme de esto Estoy hambriento de pelea como Pitbull sin Corea Y si dijeron que me superaban compa no les crea Estuve estudiando el juego desde las gradas Viéndolo todo acechando a mis víctimas Con cautela como un lobo Y me di cuenta que las cosas no han cambiado Que reina la hipocresía y que fingen demasiado A mi no me importa sacar material por montones Soy como Doctor D Me interesa la calidad de canciones Hay competencia y a mi me motiva Y me obliga a dejarlos en terapia intensiva Yo sigo en lo mío y no me distraigo por nada El hip hop para mi es vida Lo suyo es moda implantada Y aunque muchos los mejores se autoproclaman Yo lo hago por pasión Me vale verga su fama Esta es mi vida Sigo perdido en el juego Sé que quieren mi puesto pero no me muevo Necesitaría tener que nacer de nuevo Y aún así les van a faltar huevos Esta es mi vida Sigo perdido en el juego Sé que quieren mi puesto pero no me muevo Necesitaría tener que nacer de nuevo Y aún así les van a faltar huevos Yo no me detengo siempre Camino adelante y nunca miro hacia atrás Porque no quiero estancarme No me fío de cualquiera El beso de Judas he conocido Y la traición te llega de los más allegados que has tenido Porque envidian lo que tú has conseguido Y aunque tal vez no sea mucho Hay muchos que no lo han podido Llegar hasta donde estoy Lugares en que he pisado Y escuchar de la audiencia Las canciones que yo he grabado Presunción para nada Simplemente es que es orgullo El ver como trasciende Lo que con esfuerzo construyo Represento el 614 hasta la tumba El BPM y QCH son los que le suman Y no pregunte si este ya sabe que es la respuesta No me voy a ir del juego Y dejarles todo en la mesa para nada Así que no se me hagan ilusiones Que este pinche juego es nuestro Ya menos los patrones Esta es mi vida Sigo perdido en el juego Sé que quieren mi puesto Pero no me muevo Necesitaría tener que nacer de nuevo Y aún así les van a faltar huevos Esta es mi vida Sigo perdido en el juego Sé que quieren mi puesto Pero no me muevo Necesitaría tener que nacer de nuevo Y aún así les van a faltar huevos De chihuas para el mundo loco BPM CH31 En tu puta casa Yeah 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 Yeah